El día de ayer tuvo lugar la inauguración del V Encuentro Nacional de Letras Independientes, evento que pretende mostrar el trabajo literario gráfico de artistas independientes. Uno de los artistas invitados fue Manuel Noctis, escritor egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él habló del surgimiento de la idea para su segundo libro. Pues la experiencia con este libro fue, yo estaba empezando a armar un librito inédito que, como ya les mencionaba, que se llama Cumbia Macoña, que es un proyecto literario musical con el otro proyecto de DJ Cumbiero que tengo, en el cual la onda principal era presentar el proyecto musical y literario a la vez. Cian Estenopo es un proyecto fotográfico independiente que se creó hace dos años con la finalidad de difundir y dar continuidad a la fotografía en Morelia. Este colectivo también asistió a dicho evento. Y donde además de mostrar nuestro trabajo individual, incluimos a más fotógrafos o críticos, curadores, talloristas, para dar continuidad a su trabajo y abriendo otras posibilidades para incursionar en nuevos ámbitos fotográficos. Uno de los invitados más aclamados fue Ulises Córdoba, poeta egresado de la Sociedad General de Escritores de México. Y en este encuentro presentó su antología La Vuelta al Mundo en 80 Camas. Es una antología de poesía amorosa, es una antología de poemas. Trato de tener un lenguaje distinto a los que he venido utilizando, a las propuestas estéticas que he hecho en mis anteriores libros. Otro invitado al evento fue Raúl Gordillo, poeta e impulsor de arte independiente, el cual utiliza el cuerpo humano como su mayor forma de expresión.